La devoción a la Virgen del Carmen ha llevado a que los feligreses visiten el municipio para realizar sus peticiones a la patrona de los conductores, reactivando así su economía. El Carmen de Picala, Tolima, se ha convertido en un destino favorito por varios creyentes, quienes se acercan con el propósito de hacer su petición de milagros, cumplir sus penitencias y participar de las actividades religiosas que organiza la catedral, de la mano disfrutando de la gastronomía, cultura y demás que ofrece el municipio. Pues mi devoción comienza hace más de 30 años, cuando empecé sobre todo a manejar y viajaba por todo el país, entonces siempre fue la devoción de que mi mamá encomiendes a la Virgen para que lo cuide, que en las carreteras. Ya que me ha hecho muchos milagros, he venido a pedirle mucho por mi familia, la cual está muy unida, somos muy felices y le doy gracias a la Virgen del Carmen. Yo salgo de la casa y me echan la bendición y le digo que me cuide la Virgen del Carmen y que me vaya muy bien. Este lugar decretado Santuario Nacional recibe una gran cantidad de peregrinos, quienes expresan que fielmente confían a la Morena, como es conocida, todos sus más profundos anhelos para que interceda con su hijo Jesús. Pero ¿cuál es la historia detrás de esta Virgen? Es un artista que se ofreció, el pueblo necesitaba de crear una imagen tan hermosa como la que podemos ver. El artista presenta la obra y todos se doblegan ante esta imagen que veneramos. Se le atribuye a un artista inspirado por Dios, un ángel o también San José. Tras el turismo religioso, son varios los comerciantes que se ven beneficiados, quienes tienen abiertos sus puestos todos los días para atender a los visitantes. Eso es una imagen muy milagrosa, llega mucha gente a ser partícipe de esta experiencia de fe. Adicional a la fe, su gastronomía, lugares representativos y don de gente hacen que este municipio cada vez se haga más llamativo para quienes lo conocen, tanto así que lo acogen como destino predilecto. La fe y el amor mueven montañas, por eso este municipio es visitado por diferentes personas de todos los rincones del país. Angeli Gutiérrez para Enlace 13.